El nazismo esotérico El mito, lo sagrado, lo oculto Serie ideada, escrita y dirigida por Marco Dolceta Las iniciaciones, ceremonias de adhesión a los grupos y participación en los ritos nacionalsocialistas Las iniciaciones representan la entrada del nuevo adepto en una sociedad, generalmente en una sociedad secreta A través de la iniciación, se sale de la vida cotidiana y tras una muerte ritual, se vuelve a nacer en una nueva vida Desde los albores de la humanidad, tribus, sectas, religiones y órdenes caballerescas La utilizaron para alcanzar su fin último, la transformación y la transmutación del ser humano La gran novedad iconoclasta del nacionalsocialismo, y en particular de las SS Fue quebrantar un código hasta aquel momento considerado universal Lo religioso no debía estar en el mismo nivel que lo político y sobre todo lo racial Esta fue su gran elegía En este capítulo, trataremos el tema de la iniciación en el marco del nacionalsocialismo Y, por lo tanto, no podemos prescindir de hacer dos consideraciones La primera de las cuales se refiere al término esotérico Anteriormente ya hablamos de nazismo esotérico, pero quizás sea necesario definirlo mejor Esotérico significa algo escondido El lenguaje, las actitudes, los ritos esotéricos ocultos al mundo exterior Tan solo son conocidos por los que pertenecen a los mismos grupos, organizaciones o sectas Por el contrario, exotérico Es el lenguaje llamado común Que los miembros de una organización iniciática Pueden utilizar al relacionarse con el mundo que le rodea La segunda consideración que vamos a hacer Concierne a las sociedades iniciáticas Iniciación, tal como se define En un tratado de historia de la religión Indica esencialmente La salida del individuo de un estado Para entrar en otro estado Que a veces difiere radicalmente del precedente El concepto de iniciación en el chamanismo y en las religiones más antiguas Se pierde en la noche de los tiempos En la antigüedad se iniciaba a los jóvenes en la adolescencia A los chamanes en las sociedades tribales Se iniciaba a los miembros de las sociedades secretas O, en el cristianismo, a los sacerdotes De la misma manera, también dentro del nacionalsocialismo Sobre todo en las SS Existían diferentes ritos y grados de iniciación Esto ocurría especialmente en las SS Allgemein Mientras que en las SS Badnes O las SS Combatientes Estos ritos no se llevaban a cabo Por lo que concierne a las SS No cabe duda de que a ciertos niveles Eran una sociedad secreta Había diferentes tipos de SS Pero, sin duda, las Allgemein Y por lo tanto, las Anenerbe Y otras secciones de las Schutzstaffeln Pueden ser consideradas como una orden Todo esto nos lo confirman las palabras de la hija de Himmler Que es, de alguna manera, la depositaria de ciertas informaciones Aunque muy escéptica respecto a algunos aspectos Un poco fantásticos que rodean a este tema Ella me confirmó que Hitler Era considerado por las SS Como una encarnación de Dios Por lo tanto, la fidelidad y determinación proverbiales Que las SS mantenían por encima del bien y del mal Se derivaban, entre otras cosas Del lema de las SS El honor se llama lealtad Este lema se debe interpretar Teniendo en cuenta que Hitler para ellos No era simplemente un hombre Ni tampoco un jefe de Estado O un líder político Sino que era considerado incluso una divinidad Esto no debería sorprendernos mucho Si consideramos como una religión A una fracción de nacionalsocialismo No olvidemos que en el catolicismo Se espera el regreso de Dios Bajo una forma diferente de la de Jesucristo Ella desempeñó su función histórica En consecuencia Podemos interpretar que la llegada de Dios Se repetirá También los musulmanes esperan al décimo tercer imán Es decir, a una reencarnación posterior a Mohammed La religión hinduista todavía está a la espera del Khalki Es decir, del último avatar Este es una representación de Brahma en la Tierra Es una encarnación que debería representar El fin del Kali-Yuga Es decir, el fin de este mundo Por lo tanto, se trata de un tema común A muchas religiones Que se expresa con diferentes lenguajes Y en diferentes tradiciones religiosas Ahora veremos con más detalle Como el genio, por así decirlo De Himmler Aplica en clave pagano-neo-germánica La totalidad del sistema religioso Del aparato de propaganda Y del patrimonio doctrinal Que se derivan de su cultura jesuítica De hecho, él procede de Baviera Y se caracteriza por su fidelidad Hacia la nobleza bávara La cual está estrechamente ligada A la cultura católica y jesuítica Himmler Intentará aplicar algunos métodos concretos Para crear una auténtica nueva doctrina Una noche de 1933 Hitler estaba en compañía De Goebbels, Straker, Rudolf Hebs Este quería explicarles Los asombrosos efectos De unas hierbas tibetanas Que había traído el explorador Kennedy En esta ocasión Discutieron además Sobre religión Hitler declaró que para él Todas las religiones eran iguales Y que no tenían futuro Sin embargo, iba a concluir Acuerdos con la iglesia Como había hecho Mussolini en Italia Pero a largo plazo Esto no me impedirá cortar Definitivamente con las raíces Y las ramas del cristianismo Afirmaba Hitler El Führer continuó diciendo Que la razón de ello Era que en realidad No podía llegar a acuerdos En temas religiosos Y que los alemanes A diferencia de los italianos Y de los franceses No podían ser al mismo tiempo Cristianos y paganos Los alemanes debían rechazar El cristianismo O sea, la religión De los brujos del cielo Y adoptar una fe poderosa y heroica En los dioses de la naturaleza En los dioses de nuestro pueblo De nuestro destino Y de nuestra sangre Dijo que no era posible fundir La ideología nazi racista Con el cristianismo El plan de Hitler Respaldado por aquel profundo conocedor De las técnicas jesuíticas Que era Himmler Consistía en adaptar La liturgia cristiana A esta nueva religión Ya en su momento La iglesia había adaptado Las fiestas paganas Dándoles nuevas interpretaciones A su vez El nazismo Iba a hacer lo mismo Con las festividades cristianas Hitler Al contrario de Himmler Se oponía con convicción A los antiguos mitos nórdicos Creía que la simple recuperación Del neopaganismo De la época precristiana Era inútil Y en más de una ocasión Atacó el paganismo de Himmler Considerado por Hitler Peor que el cristianismo Ya que significaba Un retroceso A la edad media Odín está muerto Escribió Alfred Rosenberg Ha sido trascendido Por el misticismo alemán Pero la acción de Hitler Frente a la práctica Del paganismo Fue ambivalente Por una parte Toleró los excesos románticos De Himmler Por otra Prohibió expresamente La veneración De divinidades paganas En público Es por esto Que los ritos Y los cultos paganos Se limitaban A pequeños grupos secretos Hitler mantenía Que aunque los nacionalsocialistas Debían repudiar el intelecto Este rechazo No debía convertirse En una rehabilitación oficial Ni en un regreso Al culto de Odín Esto explica La persecución oficial Pero que no fue llevada a cabo Contra los odinistas Como von Sebotendorf Von Liebenfeldi Ebertin Y otros Hitler afirmaba Que en el futuro Estos tendrían que convertirse A una religión nueva Cuyas raíces fueran La naturaleza Y la sangre El nuevo dios encarnado Sería el mismo Hitler Y sus monjes guerreros Serían las SS de Hitler Quien como siempre Se adhirió con entusiasmo Al nuevo proyecto Durante todo este periodo Podemos constatar Como entre los líderes nazis Se produce un intento de síntesis Entre magia y religión Paralelamente Hitler toma el lugar Del dios cristiano Y de Odín El artífice del plan Destinado a minar el cristianismo Era Alfred Rosenberg En su libro El mito del siglo XX Rosenberg expone La historia oculta De la humanidad Y las raíces De la teoría racista Y nacionalsocialista Gracias a él La historia oculta De los orígenes arios Se convirtió En una justificación De las teorías nazis Sobre la llamada Herrenvol La raza dominadora O sea La división en castas Que privilegia A la raza blanca Aria Rosenberg ansiaba ver El día en que se estableciera La iglesia nacional del rey Sobre las cenizas Del cristianismo Entonces llegaría El nuevo orden O sea El orden negro De las SS Y en los nuevos altares Se sustituiría La biblia Por el main camp A la izquierda del altar Se situaría Una espada simbólica Y una cruz gamada Reemplazaría A la cruz habitual Gran parte De los líderes Nacionalsocialistas Estaban realmente Convencidos de ello Hess, Straker Y Rosenberg Fueron fieles A su religión Incluso tras los juicios De Nuremberg Es interesante Observar Cómo Rosenberg Tomó mucho Del mazdeísmo Y de la herejía Maníquia Que a menudo Está detrás Del ocultismo europeo Los maníquios Sostenían Que Dios Tenía el mismo poder Que el demonio Porque la lucha Entre los dos Era eterna Además afirmaban Que el verdadero Fundador del mundo Material era en realidad El diablo O sea El rey del mundo Ya que Dios Era demasiado espiritual Para ocuparse De las cosas materiales Por su parte El nazismo Afirmaba que Trascendía el bien Y el mal Y que los ángeles Neutrales Sufrían la atracción Del símbolo Del máximo poder El grial Esto explica Esto explica Las numerosas Misiones Llevadas a cabo Por las SS En todo el mundo Que en apariencia Eran absurdas O que nunca Se hicieron públicas Una tardía confirmación De todo esto Fue la del papa Pío XII Quien en abril De 1945 Declaró abiertamente Que el nacionalsocialismo Era la arrogante Apostasía De Jesucristo La negación De su doctrina Y de su poder De redención El papa declaró Además Que si Hitler Hubiese ganado La guerra Habría ordenado Ejecutar públicamente Al pontífice Esto fue afirmado Por el mismo papa Que pocos años antes Había definido Al nazismo Como un mal menor Respecto al comunismo De hecho Cuando los nazis Llegaron al gobierno Efectuaron una campaña En contra de la religión católica Uno de los rituales públicos De tono Abiertamente religioso En la Alemania Nacionalsocialista Era la llamada Letanía del trabajo Recordemos La de septiembre De 1937 Hitler Ante miles de alemanes En formación Realizaba Un auténtico Ritual religioso El servicio Empezaba Con un gran repique Los jóvenes Del servicio De trabajo Marchaban Y cantaban Viva la bandera Vivan los emblemas Viva el Führer Su creador Vivan todos Los que murieron Por él Noche y día Defenderemos La bandera De todos los enemigos Que la amenacen Podemos triunfar O podemos morir Pero la bandera Queda sin manchas Luego Todos alzaban Estandartes Y banderas Y una voz Como la de los Muecines islámicos Gritaba Aquí Durante esta gran Celebración Nos consagramos A los nuevos objetivos Nos mantenemos firmes Sobre el suelo sagrado Ante nuestro pueblo Y ante nuestro guía Bajo nuestras banderas Ondeantes Con los corazones abiertos Dispuestos a obedecer Todos los presentes En la celebración Contestaban Sí Estamos dispuestos Y después del grito común Alemania Sonaba un coro De voces germánicas Luego Cuatro voces Que representaban Las cuatro castas hindús Y también El norte El sur El este Y el oeste Cantaban una Después de la otra Himnos a la Alemania A la nación A la maternidad Al trabajo Al alimento Y al combustible Posteriormente Un coro de soldados Armados con espadas Marchaba en honor A los caídos Al final de la fiesta El coro masculino Cantaba una alabanza A la transformación Y al relacer Poco se sabe Sobre la práctica De los ritos iniciáticos En el interior De las SS De hecho Todos los escritos Relativos a esta dimensión Secreta Fueron quemados Por los alemanes En Devilsburg En la primavera De 1945 Según los testimonios Fidedignos De los supervivientes Ya ancianos Y también los fragmentos De diferentes escritos Por lo general Circulares internas De la orden Se pudo reconstruir Una secuencia De las iniciaciones Públicas y privadas Existe la ceremonia Pública Del bautizo De las banderas Hitler Toca las banderas Y los estandartes Con la bandera Impregnada De la sangre De los enfrentamientos De Múnich En 1923 La de las iniciaciones Secretas Como aquella Del aire sofocante En los dos pisos De la segunda cripta De Debelsburg Las diferentes meditaciones Sobre cada una De las runas Y finalmente Las tumbas iniciáticas En las Exterstein En Battles Quedlumburg Y Erfur O en los cementerios La de las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es interesante comprobar, tal como pudimos hacer mediante los manuscritos amarillentos de von Sebottendorf, que fue el fundador de la Sociedad Secreta de Thule, cuáles eran las prácticas de meditación aplicadas por éste al ciclo astral del Sol y de la Luna. Son una versión muy fiel de los misterios iniciáticos islámicos sufíes. Las manos representan gestos mudra, que evocan energías que posteriormente son distribuidas en distintos puntos del cuerpo. Luego, con los ojos cerrados, esta secuencia de colores indica el camino evolutivo del iniciado, según las tradiciones sufíes de los terviches turcos. Estas fueron adaptadas por la Sociedad de Thule, que fue la primera sociedad secreta en el marco del Partido Nacional Socialista Alemán. A pesar de la escasez de datos y de imágenes, hemos visto, o por lo menos hemos intentado ver de la manera más sencilla y exhaustiva posible, cómo se efectuaban ciertos rituales de iniciación dentro del núcleo más oculto del nacionalsocialismo. Pero la iniciación es un principio y un cambio de vida, o sea, una transformación. Por lo tanto, veamos ante todo cuál es el objetivo de la iniciación, ya qué debería conducir. Seguimos haciendo referencia a la literatura tradicional sobre este tema. En ésta se afirma que la imaginación, el uso de mediaciones, rituales, imágenes simbólicas, espíritus intermediarios, conduce a la experiencia de la transmutación. A menudo todo este proceso parece complejo y críptico para quien no conozca su estilo y sus códigos. Como hemos dicho, la transmutación ocurre cuando el hombre experimenta, al final del itinerario iniciático, la ascensión a otro mundo, entendida como transformación radical de todo su ser. El resultado es esta transformación. Veamos lo que es la redención. Según algunos, es la creación de una energía diferente. El brahia, según los hinduistas. El vril, según la filosofía. Ahora, procuremos entender qué resultado tendría que haber producido esta iniciación en el interior del nacionalsocialismo. ¿Cuál es la utopía? Y si es que esta utopía realmente se realizó, ¿cómo y cuándo se realizó? Este es un punto clave, es un punto importante, porque explica los fines últimos de un sistema. Estos fines pueden, de alguna manera, explicar cómo se ejecutan las modalidades, los ritos y las iniciaciones, ya que si se focaliza a ciertas energías de una determinada manera, llevan a ciertas finalidades, especialmente si están cargadas de imágenes y elementos doctrinales de un determinado tipo y no de otro. Hemos visto las iniciaciones, cómo se ejecutaban, cómo se efectuaban en comparación con otras, y cuál era el fin último del nacionalsocialismo en clave esotérica. Sí, yo creo que se realizaba más que nada por medio de la... ¿cómo llamarla? La yoga rúnica. Entendiendo las runas como chakras, chakras como runas. Activándola para producir, porque el objetivo era crear el Son en Mensch, el hombre-sol, transmutar el hombre en superhombre. Y eso lo estaban logrando, y lo lograron. Ya hay, se logró eso, esa gente inmortal ya. En el sentido aún físico de la palabra. Que transmuta una cosa bien interesante, nos salimos un poco del tema un poco pegados, pero en fin, es importante. Sobre la muerte, el sentido de la muerte, ¿no? Es decir, la muerte mística. En el extra time existe una tumba, que no es una tumba para un muerto, es una tumba para la muerte mística, para la muerte mágica. Porque ario significa el nacido dos veces. Ahí el que muere y renace, y el que renace y ya no muere más. Esto es muy interesante porque... Hay un libro de un italiano, muy interesante, que se llama El sentido de la muerte y la quema del cadáver. Él sostiene que el cremar, el cuerpo después de muerto, es una cosa aria. Porque el ario no necesita del cuerpo y se establece contacto con el espíritu. Y que le enterrar a los muertos es una cosa de los pueblos no arios, que esperan la resurrección de la carne, del cuerpo. Ahora, hay una tercera posición. Y esto es lo más extraordinario. Es la del taoísmo. Y en la India, usted sabe, los grandes yogas no se queman. Los entierran o los embalsaman. Aurobindo Goshi, yo he visto en Puntichea, he visto la momia. Entonces, la momia es una cosa misteriosa, extraña, pero el taoísmo nos enseña una cosa bien interesante. Dice que el mago, el sabio, que muere, resucita en su tumba. Y si uno abre la tumba, no encuentra un cadáver, sino una espada. Y ese es el sentido de Excalibur. Y si pensamos bien en la espada, la espada simboliza la columna vertebral psíquica, con sus dos filos, que son ida y pingala, y su sumna al medio. Entonces, es la espada, es la columna vertebral la que hace posible la inmortalidad al despertar, a la Shakti Kundalini. Claro, el cuerpo sutil. Es cierto, el cuerpo sutil. ¿Y quién es el cuerpo sutil? El cuerpo sutil es el cuerpo físico. El cuerpo físico se ha... El cuerpo sutil se ha... Linga, Sariga, Astral, término de Paracelso, Astral, que está en contacto con los astros, se ha cristalizado en este cuerpo. Se ha perdido la capacidad de integrar y desintegrar hiperbóreo. Y entonces hay que recuperarla. Y al recuperarla, el cuerpo astral, o sutil, desintegra el cuerpo físico y se integra en otra materia, inmortal. Braia, lo llaman. Braia roja. Roja, inmortal. Y aquí caemos dentro, importante dentro del pianismo esotérico, pero esa materia inmortal de Braia está representada en la bandera alemana, que son la alquimia. Enigredo, negro, todos hablamos de negro porque estamos en esta época de la migredo, donde algunos seremos capaces, si somos, de resucitar en la muerte mística y pasar a la albedo, la rubedo, que es la materia roja inmortal. Y es curioso, y se encuentra entonces una espada que simboliza eso. Pero es más, en el cristianismo esotérico, que corresponde al botanismo, porque todo eso es un agregado al cristianismo judaico que le introducen todos los pueblos llamados bárbaros cuando se convierten, y se convierten por eso. Está todo en la crucifixión de Botan, en el Brasil. resucitan, Cristo, Cristo, resucita el tercer día, abren la tumba y no encuentran nada, no hay cuerpo, porque ha hecho, ha desintegrado la materia, y se ha integrado en otra materia. Y cuando se encuentra en el camino de Maús, con los peregrinos, que no lo reconocen, porque el cuerpo, el resucitado, o los muertos, se parecen a los vivos, no son iguales, y lo reconocen por la manera de hablar o de partir del pan, como se dice, en fin, le dice, eres tú, no así, pero no me toques, no le me tanches, porque no se puede tocar, porque se produce una descarga que no te lo hacen. Entonces, hay todo un cristianismo esotérico, yo creo que son los discos voladores, son los ovni. Yo pienso, porque ya, cuando se ha pasado a ese tipo de ciencia, ya es la ciencia de la desintegración e integración de la materia, porque la presencia humana es un arquetipo, universal. Swedenborg decía, el cielo tiene la forma de un hombre. Allí, ese es Valdur resucitado, que está así en el cielo. En la tierra misma, es un ser vivo, que tiene la forma de un hombre gigantesco, y podría ser redondo, pero dentro del círculo está la figura siempre humana. Por eso, ese ya es un tema muy complicado, sutil, el tema de los ovnis, que somos ovnis, existen materialmente, todo esto está dentro de la ley del sincronismo. Existen aquí y existen allá, pero lo que se perdió, y podemos, y la cuanta, la ciencia cuántica del día, concibe todas estas cosas, racionalmente, siempre las concibe. Llega a concluir a la posibilidad de integrar y desintegrar la materia, de proyectarnos, como por una televisión, a un punto determinado, desintegrarnos aquí, integrarnos allá. Entonces, esas son elucupaciones científicas, pero desde el punto de vista de la yoga, que es lo que a usted le interesa, y me preguntaba, ¿cuál es la yoga de los SS? Los SS alcanzaron a esta etapa, llegaron a esta etapa un grupo muy pequeño. Es el hombre a quien Hitler le deja el poder. Y si esto se combina con lo que se ha dicho, y que lo he conversado yo con científicos alemanes, que los alemanes lograron dominar, al final, porque todo esto es sincronístico, lo de adentro es sincronístico con lo de afuera, por lo general, así es la alquimia. Se han logrado por medio de una yoga rúnica, tántrica, recuperar ese poder Odil, Adel, Odal, Bril, no sé cómo lo llamen, que es el poder de desintegrarse e integrarse, que es lo que malamente la teosofía y todas estas ciencias juradizadas, hablar, salir del astral, desprenderse del astral, es en el fondo el poder de integrar y desintegrar la materia, porque así de lejanías inmensas, más allá de todo lo visible, penetraron en este universo que vemos con los ojos de las tres dimensiones, seres integrando su materia según la materia que encontraban, la vibración de la energía que encontraban, pero tenían el poder de salir y eso lo perdieron. y si lo han logrado recuperar los CSS por esas prácticas, entonces se han hecho inmortales. Pero si juntamente con eso la ciencia alemana da otra ciencia, porque la iniciación de Hitler era una iniciación científica de otra ciencia, logra dominar la ciencia de la implosión, entonces todo es posible. ¿Usted dice que es otra ciencia en el sentido de la implosión? Porque es otra ciencia en el sentido que no es la ciencia racional, racionalista, occidental, que estamos acostumbrados de esto, porque es toda la ciencia occidental, la salida al espacio se basa sobre la explosión, no la implosión. El problema se debe revolver desde la de la materialización hacia la nueva materialización. Hacia dentro. Es centrípeta, es como el Geyser, como el Milestone. Y cuando eso se logra, se logra una ciencia antigravitacional y el disco volante, o el OVNI, que se sabe que los alemanes lo inventaron y lo tuvieron en 1943-44, en Checoslovaquia. Eso, yo lo vi y lo tuve en mis manos y lo tengo en mis manos en folleto que circuló en el ejército suizo, que circulaba en el ejército alemán, donde se reproduce el famoso platillo volante y que los alemanes lo habían fabricado en una asfixina de Checoslovaquia subterránea y que podía subir a 12.000 metros de altura en... Como la antigüedad. Como la antigüedad. Ahora, entonces, eso se integra y se integra a voluntad. Y para el asunto antártico, si a ustedes les interesa, Chile y la Antártica. Se dice, se ha publicado un libro, hay un libro publicado en Argentina que dice Hitler está vivo. que no se ha publicado. No se ha publicado un libro, El nazismo esotérico El mito, lo sagrado, lo oculto Serie ideada, escrita y dirigida por Marco Dolceta Las SS secretas Los orígenes de la raza y la ideología secreta Entre 1935 y 1945 Fueron varias las escuelas de adiestramiento de las SS en Alemania También llamadas Ordensburger Las situadas en Battles quedaron completamente destruidas El castillo de Webelsburg, cerca de Badelburg en Westfalia Es el único que quedó intacto y está rodeado por una leyenda Es de dominio público y está demostrado Que los mismos alemanes, en la primavera de 1945 Decidieron destruirlo por orden de Himmler Esta es una historia rocambolesca y no está del todo clara Lo cierto es que las SS destruyeron con el fuego Gran parte de los documentos y parte de la torre norte de este insólito castillo Con forma de flecha Himmler lo había comprado por unos marcos en los años 20 Y estaba destinado a ser el Sanca Santorum de su ideología Estamos al lado del castillo de Webelsburg En el cementerio de los soldados alemanes La mayoría de los cuales son SS que perdieron la vida al final de la guerra El castillo de Webelsburg se encuentra situado en el centro de Alemania Corazón de la selva de Teuteburgo Aquí Arminio, el caudillo local, derrotó a las tropas romanas El mismo Himmler compró este castillo por unos pocos marcos en los años 20 Para crear la escuela de iniciación y formación de sus SS Especialmente las SS Anenerbe Webelsburg fue reformado para ser utilizado como escuela de líderes militares y políticos de las SS Y fue controlado y dirigido por Himmler hasta 1945 El proyecto preveía su continua expansión Es por esto que los campesinos que vivían cerca de este complejo Fueron obligados a desplazarse a otro lugar Al final de la guerra, el mismo Himmler intentó destruir el castillo sin conseguirlo Se conserva el 90% de los muros Pero faltan todos los documentos y el mobiliario En Webelsburg en los años 30 y 40 ocurrieron muchas cosas Y sería insuficiente mencionar tampoco delante de las cámaras En esencia lo que Himmler pretendía en Webelsburg Era seleccionar a la nueva élite de sus fieles SS Ya no simples guardias personales Simples policías Como en su origen Sino algo más Algo diferente Una vez terminada la guerra Si los alemanes hubieran sido los vencedores Webelsburg estaba destinado a ser el centro No solo geográfico Sino también ideológico y de poder del nuevo mundo No solo geográfico y de poder del nuevo mundo No solo geográfico, no incluso la guerra Sonido, no solo en su origen No solo se va a ser el centro 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 Es importante la particularidad geomántica y geopolítica del lugar. Hay que aclarar que la geomancia es el estudio de las líneas de fuerza y del flujo energético y adivinatorio de la Tierra, así como la astrología lo es de los astros. Originaria en China, la geomancia desarrolla la armonía de la expansión, mientras que la geopolítica es su expresión militar. Wevelsburg es el centro de irradiación magnética y el mismo castillo, que tiene forma de flecha, expresa su dirección norte-sur, es decir, la futura dinámica de los conflictos. Es un avance respecto a las órdenes religiosas tradicionales, los benedictinos y jesuitas, que ya conocían la geomancia, pero cuya atención se dirigía al eje este-oeste. La flecha de Wevelsburg recuerda la lanza de Longinos, es decir, la lanza del destino o el Grial. Longinos atravesó con la lanza el cuerpo de Cristo y fue inundado por su sangre, el Grial. Imagínese, la lanza estaba en Viena y allí volvió al tesoro de los Augsburgos. Hitler se apoderó de ella cuando se produjo la anexión de Austria y la llevó al Santa Santorum de los subterráneos de la sede del Partido Nacional Socialista en Nuremberg. El día en el que Hitler murió, una bomba americana la sacó de nuevo a la luz. No podía ocurrir de otra manera. Sin embargo, no tenemos datos concretos sobre el pensamiento de Himmler. Tan solo tenemos una serie de fragmentos de textos de distinta procedencia. Su figura es muy compleja. No fue un simple loco y asesino. Puesto que no poseemos una auténtica síntesis de su pensamiento ni del de sus consejeros, aún existe un verdadero misterio sobre el enorme y oscuro poder de este hombre cuya simple imagen aterrorizó y todavía aterroriza al mundo entero. Resulta difícil presentarle como a un demonio. Por otra parte, no es fácil imaginar una síntesis de todo aquel sistema de pensamiento que dio origen a la ideología o, mejor dicho, a la mística de sus monjes soldados. Estos, un millón de hombres al final de la guerra, conocían parte de los elementos básicos de este pensamiento. La estructura era jerárquica y piramidal, pero al final, solo unos pocos conocían los secretos, incluso prácticos y operativos para alcanzar el estado de superhombre y la inmortalidad del cuerpo y el espíritu. Es decir, el auténtico objetivo secreto del nazismo. Tan solo quedan unos testimonios extraños y casi ridículos de este peculiar sistema de vida. Los platos, las garras, los cubiertos y el comedor con las runas y las cruces gamadas grabadas. Todo esto era el aspecto visible, evidente, del proyecto de Himmler. Aquí todavía se conserva algo como si fuera un museo. Pero en el castillo quedó algo todavía más inquietante y revelador. El llamado Balala, un subterráneo concebido por Himmler. Doce son los pedestales donde se colocaban doce SS. El número mágico se repite con los doce iniciados sentados en el piso de arriba. Doce son los meses, doce los discípulos y doce los comandantes en Wewensburg. Y un único hombre de paisano. Este hombre de paisano es Ilscher, el teórico que creó todo esto. El mito nazi no se inventó. Es una refundición, una reelaboración de muchos mitos que aparecen en tradiciones religiosas muy diferentes. Por ejemplo, se sabe que se bebían gotas de sangre de Hitler o de otros líderes. El poder de esta sangre se aumentaba siguiendo las enseñanzas de Steiner, que no era enemigo del nazismo, sino que, al contrario, era amigo de Rudolf Hess, el cual solía leer sus libros. Todavía hoy, con procedimientos especiales, como la sincronía con la luna creciente y el uso de agua destilada potenciada, se consigue crear una mágica comunión con la naturaleza. Fausto y otros alquimistas ya conocían esta comunión y la utilizaban para atraer, fascinar o repeler a otros seres, humanos o no. Incluso los matrimonios y los bautizos se organizaban de esta manera. Fausto y otros seres, La Iglesia de Jesucristo Por lo visto Himmler y otros líderes nazis que tenían su misma profundidad y formación religiosa, conservadora y tradicional, estuvieron fascinados por la corriente esotérica que tiene miles de orígenes y que fue transmitida oralmente. Uno de los esfuerzos de Himmler es poner orden. Él es policía y este sistema le fascina. Decide consagrar su vida a Wevelsburg a una sección muy particular de las SS, la ANENERVE, que significa la herencia de los antepasados, una especie de universidad oculta para la búsqueda y la consolidación de un sistema de pensamiento coherente y eficaz. Dos almas de las SS ANENERVE se asocian en el extraño castillo de Wevelsburg. Una, Germán Wirth, el historiador de las runas que representa la antropología cultural. La otra, un personaje inquietante y sin crédito según muchos. El austríaco Karl Maria Willicott, astrólogo personal de Himmler, cuyo seudónimo era Weister, que representa la auténtica magia negra. El grupo de Wirth se dedica al estudio de las runas, los signos ancestrales de la raza aria germánica que vemos tallados en los bancos del comedor del hotel. Al mismo tiempo, Weister entra en contacto en Berlín a través de una cierta señora Sprenger con la logia del Vril. Quizás sin saberlo, conoce al mago negro de Londres, el agente inglés Aleister Crowley, que anteriormente había sido expulsado de Sicilia a causa del espionaje, la magia negra y las drogas. Este es el llamado Balala, en el subterráneo de Webelsburg. ¿Cuál era, señor Brubbeck, su función? Partiendo de documentos secretos que tenemos en la biblioteca del museo, conseguimos reconstruir una ceremonia, la llamada Primera Ceremonia del Área Sofocante, que tenía lugar en esta habitación. Aquí, cada solsticio o cambio de estación, doce militares en posición de firmes prendían fuego a una bandera. Creo que era una de las banderas bautizadas simbólicamente por Hitler, con el estandarte manchado de la sangre de los primeros muertos del nazismo. El bautismo de las banderas era un ritual de unión con la sangre, pero colectivo, todos participaban. Aquí solo estaban presentes los doce militares y los doce iniciados, que leían las volutas de humo en el piso superior. El humo atravesaba la reja de la cruz gamada del techo del subterráneo. Ellos, en el piso superior, tenían la posibilidad de vaticinar su futuro, como hacían los germanos con las runas desde la prehistoria. La ideología de Dirth respecto a las runas se resume en la traducción de la llamada crónica de Uralinda, perteneciente a la Paleofrisia, la cual narraba la historia de la familia frisia Oberdenlinden, que vivió en el sexto siglo antes de Cristo. Fue traducida por Octema al holandés, pero se demostró que el documento era una falsificación con runas que derivaban de las letras mayúsculas del alfabeto latino. Por el contrario, Wirth lo consideró auténtico y originario de la isla de Eligolan, desencadenando discusiones en todos los seminarios germanísticos. Incluso sus discípulos de siempre se distanciaron de él. Alfred Rosenberg ya había manifestado en El mito del siglo XX su desprecio hacia Wirth, prohibiéndole hablar en la organización del partido y eliminando su nombre. Pero será Himmler quien lo recuperará y volverá a llevarle al castillo de Wevelsburg. ¿Pero qué hacían con él? Las runas de SS en esta habitación. Las runas permanecieron y todavía están vivas. También durante el nacionalsocialismo, sobre todo Wirth y Dauberg, sostuvieron en el interior de la Anenerbe la validez del oráculo de las runas. Ellos se interesaban en el aspecto nórdico de lo oculto. Fischer, al contrario, era un gran conocedor de Oriente, en especial de India, Tibet, China y Japón. Y el sistema de predicción taoísta usaba las volutas de humo como medio de adivinación. Aquí se sentaban los doce iniciados, Himmler, Fischer, Tauber, Tegbester, Wirth y otros. No sabemos mucho sobre sus actividades. Recuerdo haber leído que también en Italia, en Castel del Monte, Pula, existe un castillo similar que perteneció a Federico de Suabia, con doce asientos en cada habitación. Como este, aquel castillo es un misterio, creo que allí rezaban o meditaban. El anenerbe es el experimento de Heinrich Himmler que, entre 1933 y 1945, supo ampliar su poder personal como ningún otro líder del partido. Su figura dominó sobre todos los campos imaginables de la vida del Estado Nacional Socialista y del poder político de las SS, así como de la vida espiritual. El término anenerbe puede despertar a primera vista ideas de un vago romanticismo y esta interpretación no sería completamente errónea. No fue Heinrich Himmler quien inventó este concepto. Tomar conciencia de los supuestos valores pertenecientes al mundo de los antepasados germánicos y volver a crearlos. Es el dios Wotan quien habla y así nos fue legado. El saber de Wotan precede la creación del mundo. Lando de la Torna Cantos yo conozco que no conoce ninguna mujer ni por supuesto hombre alguno. El canto de la runa Sig, la victoria. Un undécimo canto yo conozco. Si debo guiar a la batalla a unos viejos amigos yo canto detrás del escudo y ellos marchan intrépidos a la pugna. Vuelven incólumes, ilesos, a dondequiera que vayan. La meditación de la runa se hace de manera que el individuo orientado hacia el norte recto o imitando el símbolo de la runa respirando y reteniendo la respiración cinco veces intenta vaciar la mente de cualquier otro pensamiento. Con los ojos cerrados se concentra en el símbolo que ahora resplandece como el sol en su interior. De la identificación con el símbolo surge la sabiduría y el éxtasis. Estos objetos pertenecen a la colección personal del profesor Abenbeck uno de los exponentes de la San Enerbe. Es la única que se salvó y se guarda cerca de Paderborn. Esto es un farol de terracota con dibujos que se refieren al festejo del cambio de estación de la tradición alemana. Aquí en Wewellsburg era un rito sagrado. El corazón representa al individuo al corazón de cada uno que se quema y se funde con el otro símbolo que es la comunidad o clan la raza, el partido. Pueden haber múltiples interpretaciones en suma, lo colectivo. Para tratar del aspecto de lo colectivo entendido también como inconsciente hablamos con Miguel Serrano, escritor chileno. Su viejo amigo Germán Gés y K. Gustav Jung formaron parte junto a él del círculo hermético un grupo iniciático gnóstico que conocía bien muchos aspectos ocultos del nacionalsocialismo. Serrano vive actualmente en los confines de la Antártida, en Chile y todavía se le considera el único y verdadero portavoz del nazismo esotérico. Serrano posee un profundo conocimiento de la cultura hindú. Vivió diez años en India en contacto con Nehru e Indira Gandhi y también en el Tíbet. Practica el tantrismo y realizó lo que según él es la síntesis perfecta entre hinduismo y teología occidental. Señor Serrano, ¿dónde se encontraba el verdadero núcleo del nazismo esotérico? Sin duda en Wehwelsburg. Hablé mucho sobre ello con Julius Ébola que fue invitado personalmente por Himmler. Ébola comentó que no había nada que era simplemente el intento de hacer renacer la tradición de los templarios con la búsqueda del grial de longinos en Montsegur de recuperar aquella forma de conocimiento. Lo que quiero decir es que las SS eran un orden formal y mental. En Wehwelsburg existían personas desconocidas para el pueblo alemán y también para las jerarquías militares que organizaban todo este sistema. No vestían uniformes y se movían libremente. Al final de la guerra desaparecieron con la máxima discreción del mismo modo que habían venido y vivido. No dejaban ninguna huella detrás de sí. En mi último viaje a Alemania me dieron un listado de altos mandos de las SS que se consideraron desaparecidos entre 1943 y 1944. Pero yo sé que ninguno de ellos murió. Son falsos muertos. René Nelly, un francés de las SS, Charles Mann, que vivía en Buenos Aires, me juró haber visto más de una vez a Otto Rahn, la persona que había encontrado el tesoro de los templarios en Montsegur y a Shalam Drabos, el hinduista amigo de los alemanes. Se les consideraba muertos, uno en Austria y el otro en Japón. Todo esto parece ciencia ficción pero estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción. ¿Usted conoce la ceremonia del área sofocante? No, no la conozco. Era una ceremonia que se celebraba en Webelsburg y en Echterstein. Ah, sí. Lo que sé es que las SS usaban las runas para desarrollar un sistema de meditación yoga rúnico. Las runas correspondían a los chakras, las ruedas, los centros ocultos de energía que están dentro de nosotros paralelos a los órganos físicos. El objetivo era crear al Sonnermensch, al hombre sol, transmutar al hombre en superhombre u hombre eterno. Y sin duda lo consiguieron. Esta gente es inmortal en el verdadero sentido de la palabra, son muertos vivientes, pasaron a través de la muerte mística. En Echterstein hay una tumba excavada en la roca. En realidad es una falsa tumba. Aquí dentro se pasan horas y horas, la noche entera, recitando los mantras, meditando con la respiración y visualizando las runas en la mente. Aquí se crea el verdadero Ario. Porque Ario significa nacido dos veces. Quien muere vuelve a nacer y quien vuelve a nacer no morirá nunca más. Quemar el cuerpo de un muerto es tradicionaria porque así se libera en el Eter su verdadero cuerpo inmortal. Aquello sutil, omnipotente. Sepultar a los muertos significa esperar su resurrección. En China y en India existe una tercera tradición. Se embalsama a los sabios. Aurobindo es ahora una momia pundisterí. El taoísmo dice que el sabio vuelve a nacer en la misma tumba. Quien abre la tumba no encuentra un cadáver sino una espada. Este es el verdadero sentido esotérico de Excalibur. La espada representa la columna vertebral oculta del cuerpo humano. Los hindúes la llaman Uma, Ida y Pindala que se entrelazan como una caduce o Diernis. A través de la Uma se levanta la Acti, la fuerza inmortal de Kundalini que desde abajo llega a la parte más alta de nuestro cerebro. El cuerpo sutil toma vida y entra en contacto por medio del Brahma Landra con los astros. Es decir, el cuerpo físico, los huesos, los músculos son la cristalización del cuerpo sutil y simplificando mucho el alma. Pero la masa de nuestro cuerpo es transitoria y pesada. El verdadero testimonio que es todavía superior al ego queda oculto. El cuerpo nos limita y no nos deja integrarnos en el resto. Es decir, el Manragua. El Brin alemán es el rojo. El negro representa nuestra época llamada Kali Yuga, el período de la decadencia. Con la muerte mística se produce el Anigredo. Posteriormente se va hacia el Albedo que representa el blanco de la bandera y hacia el Arubedo, la materia roja e inmortal. Todo esto existía en el cristianismo original esotérico que es igual que su referente ancestral, el Wotanismo. Pero como se ve grabado en la piedra de Exterstein, la cruz del nuevo y falso cristianismo doblega el símbolo de Irminsur de Wotan e instaura en 1200 el cristianismo del Papa que aniquiló a los verdaderos templarios en Francia, Alemania e Italia. Pero Cristo, el verdadero Cristo resucita al tercer día. La tumba está vacía pero cuando camina hacia Emaús nadie la reconoce porque su cuerpo resucitado cambió. No es igual. Habla como él, sin embargo dice no me toquéis, no limetangere. La tumba está vacía El nazismo esotérico El mito, lo sagrado, lo oculto Una serie ideada, escrita y dirigida por Marco Dolceta Las raíces esotéricas del nacionalsocialismo Islam, budismo, hinduismo y masonería Para el nazismo, el mundo islámico representó una base segura de apoyo logístico y estratégico En Siria, Egipto, Irak y Líbano, Hitler era popularísimo Y no es casual que al final de la guerra, muchos alemanes se exiliaran allí Pero sobre todo China, con sus tradiciones esotéricas Tuvo una importante influencia en las prácticas secretas de los nacionalsocialistas Que conocían bien el Tao, la equinia y la geomancia Para el Tercer Reich, el Tíbet representó, así como la India y sus tradiciones hindúes El sueño mítico de la búsqueda de su patrimonio de lo sagrado Y de la exploración hacia Oriente Hablamos sobre esto con el filósofo y escritor Miguel Serrano Señor Serrano, usted fue embajador de Chile y estuvo en India entre 1953 y 1962 ¿Cómo vivió aquel periodo? De 1963, 1953 a 1962 ¿Qué retiene ahora de su experiencia? Pero fue más significativo Fue una gran experiencia Mi vida india, usted me pregunta por los símbolos Tuvo que ver directamente con estos símbolos Es decir, fui a India en busca de una explicación A la mitología de mi propio y las leyendas De los pueblos aborígenes de mi propio país Además, en conexión con mis ideas, con el literarismo Iba en busca también De las entradas secretas A un mundo paralelo, digámoslo así Que se decía que estaban en India O que había en India estas entradas Iba... Mis intenciones eran llegar al Kailas Y casi lo logré Pero ya estaba en poder de los chinos Y las peregrinaciones que se permitían Eran sólo a los hindúes ¿Y usted por qué estaba en busca de los Kailas? Porque Según información Obtenida en Chile En el Kailas existían Antiquísimas órdenes iniciáticas Dentro, en cavernas Dentro del mundo ¿Los hindúes Podían ir a la Kailas? ¿En ese periodo Los chinos permitían 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 peregrinaciones hindúes ¿También estaban órdenes Estaban todavía los órdenes De la dictadura de usted? Era una cosa muy secreta Que ni los mismos hindúes lo sabían Pero había una conexión De Chile Con esos puntos De ciertas personas de Chile Y me atrevería a decirlo Que también de Alemania Usted sabe que Adolf Hitler Tuvo amistad Y contacto muy estrecho Con Sven Hedin Explorador sueco De los Himalayas De los trans-Himalaya A comienzos de este siglo Y hay libros muy interesantes de él Que son los más importantes Sobre esas regiones Sobre los trans-Himalaya Se llama precisamente Los trans-Himalaya Hitler Hitler Pretendía Con Sven Hedin Encontrar las rutas Algunas rutas Más cortas Más directas Entre la Europa central Berlín por decirlo Obert Schaden Y el Tíbet Y su experiencia Fue no poder llegar Hasta el Cádiz Fue imposible llegar Lo intenté Por todos los medios Estuve en Calimpón En Almora Que son caminos La ruta Precisamente a Almora De los peregrinos Que van al Cailás Porque el Cailás Hace poco se ha hecho En un programa En la televisión mundial Sobre una expedición Al Cailás Ahora ya se permite El Cailás Es un monte sacro Tanto para budistas Como para los hindú Para los hindú Es la sede De Shiva Y su esposa Parvati Se desposan En la cima del monte Y de ahí Descienden Los ríos sacros El río invisible Especialmente Y para los budistas Los budistas tántricos Como los El lamaísmo Es la sede de Buda El liderado Ahora ¿Tienen corajos de orden? ¿Hay ancora órdenes De monques allá? No lo sé No podría decirlo Me atrevería a decir Que sí Claro Que lo que nosotros Perseguíamos Y buscábamos No era una cosa Puramente material Exterior Exterior Era una cosa simbólica Son las entradas Usted ha leído el libro Bestias, hombres y dioses De Osentoski Que fue el primero Que habló del rey del mundo Y de la garta Y luego René Guénon En su libro El rey del mundo Pero René Guénon Coloca Sitúa a la garta En un mundo subterráneo Porque ya después Del Con la entrada Digamos A lo que se llama Del Kali Yuga O sea La época más oscura Los centros Espirituales Que antes Estaban visibles En la superficie De la tierra Se desaparecen Se sumergen Y esto Pensamos nosotros Y creo que también Lo pensaba Julius Ébola Es con la pérdida De Hiperbórea La desaparición Del mundo De Hiperbórea En el polo norte El continente polar Se produce Toda esta catástrofe Luego Viene la civilización Del desierto de Lugob Y que a su vez Desaparece De Hiperbórea De Hiperbórea Te rented Do Hora De Hiperbórea De Hiperbórea A los italianos, a los españoles, a los... ¿Usted opina que ese inconsciente colectivo es una actualidad también? Absolutamente, es una cosa eterna. ¿Qué término? En los términos que el judío es un ser fundamental, esencialmente diferente, como si fuera de otro planeta. Por eso que toda su acción está destinada a minar y a destruir todo lo que corresponda al otro tipo de inconsciente, puesto que su relación con los arquetipos es fundamentalmente otra, distinta. Y esto es lo que Jung veía y dijo, y esta arma se la entregó a los alemanes. Y que los alemanes, y esto es muy interesante, los alemanes teniendo esa arma fundamental no la usaron. ¿Por qué, señor? Porque, y aquí volvemos a referirnos a Julius Elba, porque la Alemania Nacional Socialista tenía una gran distancia del psicoanálisis, de todo lo que proviniera del psicoanálisis. Que me llamaban distancia. Sí, porque por ser una creación típicamente judaica, aún el mismo profesor Jung, habiéndose revelado y entonces producido la ruptura con Freud, que equivale a lo mismo de lo que estamos hablando, seguía haciendo una interpretación de las, por llamarlas, las ciencias tradicionales, espirituales, profundamente espirituales, psicoanalíticas. Cientificando todo esto. Y descendiendo, por ejemplo, reduciendo la alquimia a fenómenos psicológicos. Entonces... Que era un arma formidable, por ejemplo, la psicologización de las cosas. De las cosas. En el sentido correcto. Sí, era una gran arma, pero al mismo tiempo es una... En cierta parte se destruye la cosa espiritual, metafísica, mística. Y es por esto que no lo usan. Pero hay una cosa interesantísima. Después de Jung, mi impresión es que Jung pierde la guerra también, junto con Alemania. Porque no pudo seguir desarrollando sus concepciones y conectándolas precisamente con la teoría del tulku. De los... la concepción del tulku, de los tibetanos. Es decir, con la metafísica tibetana. ¿En qué periodo es su estudiación? Se produce... Muy bien, luego en 1939 se declara la guerra, estalla la guerra. Y entonces todo cambia. Y cambia también el profesor Jung, curiosamente. Comienza ya a colocarse, a matizarse, a ubicarse, a arreglarse. Y comienza a desaparecer en su obra, las teorías del inconsciente colectivo. De tal manera que hoy día usted no la encuentra en ninguna parte, salvo en un libro publicado en Argentina. El yo y lo inconsciente en 1939. Ahí está. El único. Todo lo demás. Él, su gente, su gente, lo hicieron desaparecer. Y Jung, lo más extraordinario es la visión que él tiene del fenómeno. Justa, formidable, precisa. Como la tienen algunos escritores franceses y suizos de la época, como el autor de La Mouve, El Occitant. ¿De el indio público? No. Muy bien. Y gente que analizan desde este punto de vista, más o menos, lo que está, el fenómeno alemán. El profesor Jung tiene, cuando Alemania pierde la guerra, tiene tres ataques al corazón, uno tras otro. ¿Por qué él vio que el mundo se le desmoronaba, que venía encima, que se acababa todo, que se acababa la obra de su vida? ¿Por qué? Porque lo que ganaban eran, no juro, él ganaba Freud. Al igual que amplios sectores nacionalsocialistas, Carl Gustav Jung estudió durante años las tradiciones sagradas del mundo entero. Creó un sistema simbólico de los análisis y la síntesis, que durante un periodo fue similar al del Tercer Reich. Para Serrano fue, por lo tanto, un compañero de camino, que luego se alejó de él. Necesitaríamos más tiempo para conocer bien los rituales secretos que confluían en el gran recipiente donde se quemaba el incienso sagrado, que ascendía a los uniformes negros e inquietantes de las SS. Este camino de transmutación puede ser el tantra, la filosofía tantra, la yoga tantra, que creo que también la practicaban los SS. Pero el camino de iniciación, por lo demás, la India, hay que preguntarse, ¿qué es la India? ¿De dónde le llega a la India la sabiduría de la India? Cuando yo estuve en India, buscando lo que ya les he explicado, me encontré con una obra extraordinaria de Tilak. Tilak era un filósofo, fundador del Partido del Congreso, con Gandhi, Neru, y un investigador muy serio. Y me encontré con un libro de él que se llamaba The Polar Home in the Vedas, o sea, el origen polar, el hogar polar de los Vedas. Y probaba cómo toda la filosofía, toda la tradición hindú venía del Polo Norte, de una civilización del Polo Norte. Y lo probaba según la interpretación que hacía de los versos védicos. De tal modo que se puede decir que los conquistadores de la India son los antiguos hiperbóreos, que después de fundar, cuando desaparece ese continente en una catástrofe, y se desvía el eje del Polo, etc. Pasan al desierto del Gobi, que no era desierto, y crean una gran civilización, cuyos retos se han encontrado, el profesor Wirtz ha hecho estudios sobre eso. Y cuando desaparece esa civilización, misteriosamente, y esto es muy importante, porque todo lo que el Génesis es el único libro interesante de la famosa Biblia, porque pareciera ser un documento antediluviano, que ha sido traspolado, cambiado, falsificado, se refiere en gran parte a la eliminación y a la pereliminación en el desierto del Gobi. La estatua de Salto, se destruye esa civilización, se puede decir una cosa atómica, puede decir algo, no sabemos, pero los 40 años del desierto son el camino del desierto del Gobi, que los judíos se la apropian para ellos, pero que en el fondo son las doce tribus hiperbóreas, arias, y que emigran, pasan y llegan a la India, y en la India fundan ciudades como la Shambhala y Agarta, para protegerse por futuras catástrofes. Ahora, esa filosofía hindú es una filosofía polar, y por lo tanto profundamente occidental, digamos occidental por decir occidental, pero profundamente blanca, de la raza blanca, arias. Ahora, eso, esa tradición, se desperdicia por el mundo y viene a América, porque América, el verdadero nombre de América es Beta Manalán, o sea, el continente de Blanco, aquí está la leyenda de los dioses blancos, y es aquí donde yo adquiero una iniciación que es polar, profundamente polar, y que me lleva a la India para establecer los contactos. Ahora, debo ser sincero, yo no llevo a este tipo de conocimiento antes de conocer el hitlerismo, sino que llevo al hitlerismo primero, y luego a la iniciación, por cosas que ya le he contado, y Italia está muy metida en esto, por un gran amigo y camarada cultísimo italiano, que descubre antes que yo esto en Chile, curiosamente, estaba él aquí, el agregado cultural, en los años de la guerra, y luego, por eso regreso yo a Europa buscando las fuentes de todo esto. Así es que, y ya, y entonces, a pesar de que el hitlerismo me lleva a esto, el verdadero tranchondo del hitlerismo, llego a conocerlo precisamente por esta tradición, y esta sabiduría antiga. Ernst Schoffer fue un joven naturalista apasionado por la flora alpina que murió recientemente en Hamburgo. De joven, había estudiado en la Universidad de Berlín. Allí se adhirió con entusiasmo a los proyectos de viajes científicos promovidos por el gobierno alemán del Tercer Reich, en la sección SS Anenerbe. Viajó a India, Nepal, y finalmente al Himalaya, y en 1939, fue el primer blanco que tuvo una entrevista personal con el Dalai Lama. ¡Gracias! 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 Estas imágenes inéditas están extraídas de la película filmada durante el año pasado. Desde la expedición Schoffer al Tíbet en 1939. Desde India, Schoffer, otros cuatro alemanes y sus guías, ascendieron a las sagradas montañas del Himalaya, y llegaron a la capital, Lhasa, donde residía el Dalai Lama. En el curso de este viaje, se encontraron con diversas dificultades, pero, por otra parte, descubrieron un territorio totalmente virgen, tanto en el aspecto social, como ambiental, así como desde el punto de vista que más les interesaba, que era la práctica mágica y religiosa de la tradición tiretana, de la tradición burn. Este es el momento más significativo de la búsqueda nacional socialista en Oriente. Con el apoyo de Wolfgang Zivers, e incluso del mismo Himmler, Schoffer logró, a pesar de las dificultades, reunir para la sección Nanenerve, los orígenes de la raza, todos los permisos necesarios. El proyecto era llevar a cabo unos estudios sobre la flora y la fauna del Himalaya, además de comprender algo más sobre las religiones tántricas, las expresiones tribales, y el chamanismo que sobrevivía en las tribus Bon Po, anteriores en sus cultos al budismo, que, por el contrario, era más reciente. Los alemanes daban mucha importancia a estos rituales Bon, tal como demuestra la misma Cruz Gamada, símbolo del nacionalsocialismo, que sin duda tiene un origen antiquísimo. Precisamente los Bon fueron los primeros en usar este símbolo que hace cientos de miles de años representaba al sol y el curso del tiempo. ¡Gracias! 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 Un lugar aparte en las referencias religiosas del nacionalsocialismo lo ocupa el islam! Es obvio que por su mensaje antisemita pero no solo por esto. De hecho Hitler acogió en Berlín desde los primeros años de la guerra al gran mufti de Jerusalén, Hussein, que por tradición desarrollaba la actividad de padre espiritual para todo el mundo islámico y que durante el nazismo, tal como Gandrapos en India, actuó como portavoz y propagandista del nacionalsocialismo cara al mundo islámico. En un documental inédito de aquella época vemos al mufti pasar revista a una escuadra de las SS a Ashandal. Estas fueron unas SS formadas solo por musulmanes, tanto croatas como bosnios, albaneses y turcos, que luchaban junto a los alemanes. Bormann cuenta que Hitler cada año nuevo enviaba personalmente un pequeño corán de oro de regalo a cada soldado de las SS a Ashandal. La personalidad más enigmática y turbia del lado oscuro del nazismo fue sin duda la del filósofo Frédéric Hilscher. Fue el impulsor de muchas de las iniciativas secretas y oficialmente desconocidas del nazismo. También fue admirador y amigo de Sun Yat-sen, el revolucionario republicano chino y miembro dirigente de la tríada. Según se desprende de los documentos encontrados, recientemente el mismo Hilscher y el profesor bávaro Carl Haushofer, teórico de la geopolítica, fueron miembros de la tríada. Este último era miembro de una sociedad secreta japonesa llamada Sociedad del Dragón Verde, formada por monjes cenguerreros. La geomancia deriva de la antigua tradición china. Una el cielo, el hombre y la tierra. En la antigua tradición china servía para proteger y guiar a la familia real. Esto se mantuvo hasta la dinastía Ming. Se trata pues esencialmente de una forma de protección para la familia y el individuo. La geomancia se basa en las fuerzas magnéticas y gravitacionales. Su función es la de procurar aire fresco, agua y apoyo. El aire fresco representa la salud. El agua simboliza el dinero. El apoyo sostiene nuestros conocimientos, nuestro trabajo y todo lo que necesitamos. La geomancia está ligada al taoísmo y su teoría deriva del I Ching, por lo tanto contiene elementos de ambos. En consecuencia la geomancia está estrictamente ligada a la religión budista, a la taoísta e incluye la teoría del yin y del yang y la de los cinco elementos. Sus bases teóricas son el I Ching y el taoísmo. La práctica se desarrolla mediante esta complicada brújula geomántica, el uso de la cual es un secreto que no puedo revelar. La geomancia es sobre todo el estudio de la dinámica de las fuerzas que se mueven en las venas de la tierra. Con la brújula puedo señalar cuál es la mejor dirección que yo mismo, mi familia, mi tribu o un pueblo entero debe seguir. El verdadero problema es la correcta lectura del instrumento. Hong Kong, corazón de la tradición china, es el lugar donde es más fácil entrar en contacto con los rituales de las sociedades secretas. Hablamos con el sacerdote chamán y también participamos en un ritual de viaje al mundo de los muertos que se celebra hoy tal como hace dos mil años. este ritual lo realiza la sociedad de los puñales que forma parte de la tríada. ¿Desde cuándo hace esto y quién le inició? Desde hace casi 20 años. En realidad fue algo muy misterioso. Me encontraba en casa de un amigo y de pronto sentía al dios entrar en mi cuerpo. Caí en trance. Él me poseyó bastante tiempo y se negaba a dejarme. Parecía que me tuviera bien agarrado y que quisiera que yo salvara a los otros. No me permitía trabajar. Cada vez que me ponía a trabajar entraba en mí, me atormentaba y yo caí en trance. Desde entonces él me posee. Hay varias maneras de ser poseídos por el dios. Para algunos es el destino. El dios entra en su cuerpo, sin más, y ellos no pueden huir. Otros rezan, ni cantan, ni beben agua que contiene un talismán quemado para invitar al dios a entrar en su cuerpo. Ya que hoy estamos celebrando el cumpleaños de un guerrero, él ha venido simplemente para divertirse. ¿Por qué hablan como pájaros? Depende todo del mismo dios. Al principio, cuando tomó posesión de mi cuerpo, hablaba la lengua eterna. Es decir, la lengua de dios, que es muy rápida y es difícil de entender para una persona normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, con los rezos, los cantos y la ayuda de los talismanes, empecé a entender. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Usted puede poner a alguien en estado de trance? Depende del destino. No significa que ocurra cada vez que uno lo desea. Algunos nacen con el destino de ser poseídos por el dios y no pueden evitarlo. Otros invitan al dios a entrar en ellos con rezos y cantos y usando talismanes. El destino está predeterminado por la fecha y hora de nacimiento de una persona. Si dios quiere entrar en tu cuerpo y tú te resistes, tu espíritu descenderá. Por ejemplo, si tú te resistes, él se enfadará y no te protegerá y los espíritus malignos entrarán en tu cuerpo. Por eso hay quien enloquece, quien se suicida y quien toma drogas. Los que se resisten no saben lo que están haciendo. Desino 200 300 24 300 W 200 H 100 Gracias por ver el video.